El pasito técnico que acabamos de pasar antes de llegar al box launch del naranjazo pero quiero hacer notar algo bien importante aquí van a ver los videos como estábamos todos queriendo pasar y se juntó toda la raza quiero que revisen algo que me impactó se recogieron las latas se recogió todo como pasamos se dejó creo que es bien importante hay que fomentar limpiemos la brecha no dejemos basura no dejemos la brecha 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 no dejemos la brecha